Bienvenidos a uno de más al canal, bienvenidos a otro video Bueno estamos en el típico video nocturno En este caso vamos a tocar un nuevo evento Que en mi servidor es la segunda vez que sucede Pero no deja de ser algo que tiene muy pocos días Y que va a variar de servidor en servidor Yo les voy a explicar aquí como estar pendientes Vámonos para el juego Y lo primero a considerar vendría siendo que tenemos que abrir el mapa Ok, simplemente abrir el mapa Vamos a ir a la parte de la esquina a los tres puntitos Y aquí vamos a tener los tres eventos que afectan el mapa Y que son muy importantes estar pendientes La luna de sangre se los voy a dejar al final de este video En caso de que no la hayan visto Ya grabé eso la semana pasada E incluso ocurrió durante esta tarde Ahora, vean que va a arrancar Bueno, acaba de arrancar hace un minuto Lo que son partículas de radiación Que es este video Pero por ejemplo, vean que la luna de sangre me dice Mañana a las 12.35 horas de mi servidor Recuerden que las horas son dependiendo de sus juegos Entonces se va a llevar otra vez la luna de sangre Una vez a la semana Vamos a poder Lo que vendría siendo la recompensa semanal Vean acá En cada una de ellas No importa a cuál Con que estemos en una Vamos a dirigirnos al punto A A matar un jefe Que solamente se puede matar una vez por evento Ok, entonces es lo primero que tienen que ir a hacer Murciélago que lo puede matar entre todos los jugadores Y cuando lo elimine le va a dar una caja Con algunas recompensas Y le dice Pasa así durante la semana Esto se reinicia ya mañana Porque estoy montando esto hoy domingo Pero si durante la semana hacen luna de sangre Y ya matan al murciélago No tienen que matarlo en los otros dos O cuando vuelve a aparecer luna de sangre Porque solamente lo pueden matar Una vez semanal Y aparece siempre en cualquiera de los tres Número dos Luego tenemos los camiones Vamos a tener tres o cuatro puntos C para ir a buscar suministros Pero nunca vamos a poder sacar todos los suministros Entonces sacan algunos acá Luego cuando sale este evento sacan otros Vean que yo en la luna de sangre esta tarde Saqué once Y todavía me queda entonces Es hasta veinte Y ahorita voy a ir a buscar otros más Hasta que lo complete Ya cuando tengan todo completado Entonces evidentemente Hasta que no se reinice la semana Todos los lunes en la madrugada No vayan a buscar suministros Cuando salgan de nuevo otros los tres eventos Porque aquí mismo les va a decir Cómo va su progreso semanal Lo que vendría siendo el punto B Es un material que vamos a estar juntando Entre los que nos dan en luna de sangre Que ya tengo los cinco Y lo que nos van a dar acá Me está viendo para allá que voy llegando A partir de hoy domingo Bueno el nivel cincuenta Que ya me hice el video Llegó al nivel cincuenta Vamos a empezar a tener mayor interacción En esta zona En esta zona podíamos venir evidentemente Farmear y todo lo que quisiésemos Pero no era una zona que tenía mucha actividad Hasta el día de hoy Que incluso podemos ir sacando O llevando a cabo la exploración Para ir sacando también Las recompensas de exploración Que muchos de ustedes ya conocen Podemos dedicar un video más adelante Pero lo que les digo es que Si la primera vez que ven para acá Vayan de alguna u otra manera Voy a aprovechar que estoy aquí Sacando los puntos Ok Desbloqueando todos los puntos Las antenas y todas las cositas Esto ya lo sabemos Esto es igual en los tres eventos Luna de sangre y todos Simplemente en los puntos C Vamos a tener estas tres camionetas Y podemos entonces registrar Veinte camionetas en total De rato como estamos viendo en pantalla Tome en consideración Nuestro personaje se va a ver afectado Por estas partículas radioactivas Yo creo que solamente con un par de píldoras Dos o tres píldoras va a ser suficiente Para subir la salud Y algo de comida y ya está Aunque El juego nos recomienda Que yo no sabía Que mezclemos Lo que es aloe Con cualquier tipo de ingrediente Para crear un plato Que me evite este efecto negativo No sé si será cualquier tipo de plato Con aloe O alguno en específico Pero lo que le puedo decir Es que yo solamente Con dos o tres pastillitas Ya simplemente He mantenido el personaje A tope Y ya está Pero Lo importante es Ir entonces a buscar Las semillas de la planta Que es tan importante Que vamos a estar juntando Con el fertilizante Que obtenemos En la luna de sangre Y aquí donde estamos viendo En pantalla Donde vamos a ir Al punto B Puede ser cualquier punto B Del mapa Siempre hay dos distintos Y aquí hay una pequeña planta En el piso Que el mapa La vamos a poder ubicar Incluso en el minimapa O sea de hojitas En rojo Vamos a ir allá Y vamos a obtener Entonces Esta semilla única Una semilla Que evidentemente Es una planta Que se está viendo afectada Bajo estas condiciones extremas Recuerden Solamente podemos Recolectar Cinco A la semana Al igual que solamente Cinco fertilizantes De los eventos De la luna de sangre Por lo tanto Tenemos que esperar Todos los lunes En la madrugada Y cuando se reinicia Para volver a hacerlo Ya cuando recolecten Las cinco Y cerciorense De que hayan recolectado Todos los camiones Del mapa Y recuerden Lo primero que tenemos Que hacer siempre Es matar el murciélago Cuando lleguemos a la zona Porque si lo matan Ya no sale de nuevo Hasta el siguiente evento Ya luego nos podemos Regresar a la casa Para entonces ver El efecto en el huerto Que podemos obtener Y como estamos viendo En pantalla Entonces Simplemente Primero que nada Para los que No saben Como es el aloe Se los coloco aquí Muy rapidito Una grabación Que hice Recuerden que lo pueden Comprar en el campamento En el NPC Simplemente Creo que son 10 al día Muy económico Pero vamonos Para el huerto A lo que nos interesa Y es que acabamos De obtener Unas semillas De una planta extraña Yo creo que podemos Ir directamente A gestionar el huerto De manera automática Podemos simplemente Sembrar Esta nueva semilla Fantasma Que solamente Se encuentra De las minas O de cualquier mapa Está siendo afectado Por esta tormenta Radioactiva De partículas radioactivas Pasa Cuando la sembramos Puede que cuando sembramos Cualquier planta Su productividad Para que nos de Más plantitas O más frutos Tenemos que ponerle Fertilizante Y agua Entonces le vamos a colocar Agua de manera normal Y la productividad Aumenta de 1 a 3 Pero no le podemos colocar El fertilizante normal De siempre Sino que le vamos a colocar El fertilizante Que obtenemos Las semillas Que sirven para fertilizar Que obtenemos A través de los eventos De la luna de sangre Entonces la luna de sangre Es fertilizante Y las partículas radioactivas La semilla de la planta Juntamos ambas cosas Llevamos la productividad A 5 Y entonces Dentro de 4 horas Vamos a tener una planta Muy particular Que evidentemente Queremos juntarla Con el fertilizante A luna de sangre Porque como solamente Podemos obtener 5 a la semana Queremos que sea 5 Con productividad Al 100% Y estas plantas Que no se las puedo mostrar Porque faltan 4 horas Muchas gracias muchachos Me están hablando por acá Saludos a los 3 Que respondieron Mi duda Primero que nada Gaelit Muchas gracias hermano Aquí planta fastama Es lo que vamos a obtener Entonces máxima productividad Para tener varias Una planta fantasma De crawler Muy codiciada Por su capacidad misteriosa Para resistir la realización Una de estas Que vale a 50 cupones Entonces Cada una Con productividad máximo Los cupones de comerciante Que son estos de aquí Los amarillos Que tienen una utilidad Obviamente Muy grande Dentro del juego Porque nos permite Comprar lo que sea Que necesitemos Para mejorar Nuestros personajes Así que ahí lo tienen Una fuente de cupones Amarillos Que va a ayudarles A mantener un progreso Acelerado Esto viene siendo todo Espero que les guste Espero que Bargarles un lecaso En la parte de arriba Les dejo O tal vez al final Este video El video de la luna de sangre Que hace que también Quieran ver La interacción Sobre todo al final Lo que viene siendo Los sueños Porque al final La luna de sangre Tenemos unos sueños Que nos dan más recompensas Y también hace que El evento sea muy Pero muy divertido Porque son diferentes sueños De jugador en jugador No olviden Como ver si les gustó No olviden Publicar el botón de like Y nada más Al siguiente día de la familia Hasta luego Chau Chau